Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria en Cristo! ¡Vámonos! En Hechos, capítulo 21, versículo 14, los hermanos dijeron, hágase la voluntad de Dios. No pudieron convencer a Pablo para que no subiera a Jerusalén. Por donde quiera el Espíritu Santo decía, no subas, no subas, no subas a Jerusalén. Te esperan cadenas, te esperan cárceles. Y él dijo, de nada, haga caso. Entonces los hermanos se rindieron. Los hermanos dijeron, hágase la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que nosotros desobedezcamos al Espíritu Santo. Cuando Dios te hable, obedece a la palabra. Ahora, ¿qué pasó con Pablo por no obedecer a la palabra del Señor? Lo veremos más adelante. Lo amarraron con cadenas. Y hasta el día de su muerte, nunca más volvió a brillar. Nunca más hizo campaña. Nunca más fundó congregaciones. Por no obedecer a la palabra de Dios. Los hermanos se rindieron. Hágase la voluntad de Dios. No te rindas. Si el Señor te ha dado un mensaje, suelta el mensaje. Y lo demás lo hará el Señor. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo.